Buenos días, buenos días mi gente, buenos días ¿Cómo están todos hoy? La gracia de Dios esté con ustedes Hoy estoy un chismajorcito, puedo hablar mejor Señores Vean los videos con tiempo, vean los videos de la mañana Yo subo su video A las 9 lo más tardar, lo subo yo, 9 y media por ahí Que le da tiempo de sobra Si no ven los videos no se van a sacar Yo veo mucho que lo están viendo los videos en la tarde Y ya todos los números han salido Ayer salieron todos temprano, antes de las 3 Ayer dije yo el 49 Pero que no se acuerdan, o no ven los videos bien Con tiempo Que salieron los cubanos arriba en mayor 47, 74 El 74 tiran a la 12 y media 7, 8, lo tiraron en tercera por ahí Números anteriores que yo dije 54 y 45 Los tiran también súper temprano Tienen que ver los videos con tiempo Por eso que yo les digo que se suscriban Suscríbanse Y les va a llegar la notificación de una vez Desde que yo suba el video la notificación les va a llegar Pero si no lo ven No se van a poder sacar Y los números salen Si es en la mañana Siempre yo lo digo Hay que aprovechar la mañana El que se saque en la mañana Pues juega en la noche Pero el que juega nada más a loterías tradicionales Como Las tradicionales de nosotros Que son en la noche Ya a tarde Muy difícil que se saquen a loterías Tienen un número muy raro Tienen que jugarlo a la lotería en la mañana siempre Que cogió ya a las 12 de mediodía Se sacó Ya está feliz Y puede seguir jugando Lo que sea O siquiera se retira Pero no pueden ver los videos Tienen que suscribirse Para que les llegue la notificación de una vez al instante Siempre se lo digo Y mucha gente es que entra Dele like Para que el canal vaya subiendo Eso no me pone el dedo Eso es gratis Yo le doy los números gratis Pero todo eso es YouTube Suscribirse Todo eso es gratis Eso no cobran por eso Y dale like Nada más es ponerle el dedo Donde esté el dedito para arriba Ya Porque así el canal Va cogiendo Más fuerza Comenten Lo que se sacan Pongan los comentarios Nadie pone comentarios Yo le doy números diarios 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 Yo no sé No hay numerólogo que dé números diarios Ahí hay unos famosísimos Que no se pegan ni en tercera Yo pego Dos y tres números diarios Hoy le tengo unos numeritos Bueno Siempre lunes Martes Los miércoles son un poco malos Los miércoles son como los domingos Difícil A veces hay algunos miércoles Que se pega bien Los miércoles y los domingos Son súper difíciles Viernes y sábado Para la ley de todo Son los días buenos Martes Lunes Martes Viernes y sábado Los mejores días Hoy le vamos a dar Hoy yo me voy temprano Con el 09 Número caliente Fuerte Yo le doy cinco numeritos Fuerte Eso es para el día Porque ya yo no puedo Grabar más tarde Hasta que no esté haciendo en vivo Y cuando yo ya Hágalo en vivo Entonces Ahí le voy cambiando Y le voy subiendo Los números que son de la tarde Pero estos son para todo el día Pero le doy cinco numeritos Ustedes cogen los mejores Si no quieren jugar Lo que más le gusten 09 Número fuerte 16 24 42 Eso es lo mismo Es una otra fuerte 42 salió ayer En la que tiene mucha suerte En la suerte Pero hoy está muy repetido 24 42 Entonces Me gusta más derecho Como 24 Pero La lotería repite mucho Puedes repetir 42 42 47 74 Sale muy repetido otra vez Me gusta como 47 derecho 74 salió ayer También ahí mismo Onde salió el 42 Pero lo puedes repetir Los dos juntos Ese palero Tiran juntos También Y el 03 Tomen nota Le voy a dar unos palesitos ligados Con esos mismos números Ya que ya están ligados Son los mismos números 17 17 71 Me gusta ese palesito Para hoy 0 356 Ese palesito es duro Pues la vibración es 3 Ese 3 lo tiran por ahí Y 0 9 16 Le di los números muy rápido Tomen nota Tomen nota Escriban Escuchen bien Los números míos Casi siempre Salen todo en la mañana La mañana Es de la 3 De la 3 para abajo Yo le digo la mañana Y son loterías Las que a mí más me gustan Para que entiendan Donde los números salen mejor Las de la mañana Las que a mí más me gustan La prima yo muchas veces La dejo pasar La prima La prima hoy Me gusta el 9 16 Pero la prima Yo casi siempre La dejo pasar La lotería que más Yo juego Es la R La G Que sale a la 3 Los cubanos De Florida Allá arriba Allá arriba